¡Suscríbete al canal! Quiero que me muestres cuál será tu plan Y cada mañana te quiero adorar Esta melodía para ti voy a cantar Hoy vengo ante ti sediento de tu amor y de tu paz Quiero que como un incienso mi oración llegue a tu altar Y enséñame a orar Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor Y enséñame ahora Quiero que mi corazón se acerque a tu corazón Oh mi Dios Tengo que buscarte cada día más No es quien busca, es quien te encontrará Tomaré tu mano y me sostendrás A pesar de mí, tú siempre me amarás Hoy vengo ante ti sediento de tu amor y de tu paz Quiero que como un incienso mi oración llegue a tu altar Y enséñame a orar Y enséñame a orar Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor Y enséñame a orar Quiero que mi corazón se acerque a tu corazón Oh mi Dios Oh mi Dios Y enséñame a orar Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor Y enséñame a orar Quiero que mi corazón se acerque a tu corazón Oh mi Dios Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor Amén Hoy renueva mi interior, lléname de tu amor Gracias.